Buenos días, son las 10 y 20 de la mañana, ahora como 40 o 50 minutos estoy despierto y estoy despierto porque estoy esperando a que me llegue un paquetito que es la cámara nueva he estado muy 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 dudoso respecto a que cámara comprar y al final me he decidido por la que os voy a enseñar dentro de un rato y yo creo que el resultado será bueno, eso si, me he gastado como 4 meses de sueldo en la cámara pero creo que puede merecer la pena, ahora que viene la DENHAG y ahora que vienen varias ferias a las que quiero ir y bueno, también para mejorar la calidad de los vlogs, porque quieras que no, esta cámara ha dado muy muy buenos resultados a lo largo del tiempo pero llega un momento que hay que evolucionar y ir a algo mejor, perdonad mis pintas, pero son mis pintas de me he despertado y aún no me he movido de la cama están pasando camiones y historias por bajo que están montando una ruidera infernal y cosas así destacables, yo cuando me suelo despertar pues miro como va el canal, miro mi twitter, miro mi facebook y tal y hoy youtube ha hecho limpieza de suscriptores, hacía bastante tiempo que no hacía limpieza de suscriptores me he quedado sin batería lo que os comentaba, hace bastante tiempo que youtube no hacía limpieza de suscriptores y hoy ha pegado duro antes si que le daba bastante caña youtube a la vara de medir y no pasaba ninguna todas las cuentas falsas, todas las cuentas que se quedan sin uso durante bastante tiempo siempre se las cargaba de golpe y ya hacía bastante tiempo que no sufríamos una limpieza y claro, yo cuando entro en mi canal, y yo más o menos sé cuántos suscriptores tengo estaba sobre los 138.000 y algo y hoy me despierto y veo 134.000 y digo, vale, youtube ha hecho de las suyas y en efecto después he estado hablando con un par de colegas youtubers y es lo mismo o sea, no sé si lo podréis ver aquí salen las estadísticas del canal y ahí hay un numerito en rojo que dice 4.135 esos son los suscriptores que he perdido en esta limpieza normalmente siempre perdía, pues no sé me recuerdo haber pedido 30, 50, 100, 300 pero claro, ya hacía bastante que no lo hacía y el canal ha crecido bastante desde entonces todos los canales, cuanto más grande sea el canal, más pierde por ejemplo, mi colega Bersa ha perdido más de 40.000 ha sido una buena limpieza, sí señor pues nada, estoy esperando a que me llegue la cámara nueva tengo ganas de verla os haré un pequeñito unboxing y a ver qué tal se ve, qué tal se oye y además me he comprado un par de accesorios que bueno, alguno indispensable y otro es que se me cansa el brazo, necesito un palo selfie hasta ahora, a ver si llega prontito la cámara ha llegado 11 de la mañana y ya está el paquetito aquí aquí os lo enseño no sé cómo se verá, pero bueno por estas cosas necesito una cámara nueva, ¿no? porque a la hora de grabar unboxings y cosas así siempre los he tenido que grabar o bien con el móvil que por suerte tengo un móvil que tiene una cámara bastante decente o con la webcam y bueno, pues no es lo óptimo básicamente lo que me pedí fue una tarjeta SD esta es una SanDisk de 64 GB ahora la sacaré del paquetito una funda para la cámara de estas de Amazon Basics que bueno, una funda vale 8 euros pero ya me vale solo para guardar la cámara dentro un palo selfie, pero no es un palo selfie cualquiera es uno de estos de ultra calidad que se ve muy, pero que muy bien y la Canon Powershot G7X Mark II esta es la cámara por la que me he decidido y luego os comentaré por qué voy a ir sacándolo todo de la caja y a poner a cargar la cámara porque sin batería no voy a poder grabar nada con ella para que veáis el cambio de una cámara a otra lo que voy a hacer es voy a grabar esta caja y como estoy haciendo el unboxing con esta cámara estos son papelorios y sin más voy a sacar la cámara nueva y voy a continuar grabando como saco el resto de cosas con esta cámara así me contáis si se nota la diferencia o no vale, pues sacamos la cámara aparte de la cámara y de los papeles nos incluye el adaptador a la corriente bueno, el enchufe el adaptador es esto aquí cargaremos las baterías y no sé qué es esto una corredita pequeña y la batería en sí he venido y me he acercado a la luz para que la podáis ver esta es la cámara la verdad que tiene una pinta tremenda bueno, ya he hecho el cambio de cámara y ahora os voy a enseñar lo que antes no he podido enseñar básicamente aquí es donde cargaría la batería aquí lo podéis ver Canon Battery Chargers aquí nos dirá si se está cargando o si ya está completa la carga también esta pequeña correa que incluía el paquete y el cable para conectarlo aquí si no me equivoco y poder cargar nuestras baterías y aquí nos queda tal y como os he comentado antes esta funda que he comprado básicamente porque en relación calidad-precio estaba muy bien no será ninguna maravilla pero por 7 euros y poder proteger mi cámara la verdad es que me ha convencido y esto es lo que lo que nos presenta esta funda sin más y este es el palo selfie todopoderoso esto lo abrimos por aquí y aquí ya nos presenta un plastiquito que al sacarlo se verá todo básicamente esto es un palo selfie pero es un palo selfie todopoderoso y bueno vosotros estaréis más acostumbrados que nadie a verme aquí con mi mini camarita y dar vueltas por mi habitación y ver que tal se me ve y cuando está oscura y cuando está claro y cuando hace buen día y cuando lo hace malo y cuando intento enseñar X cosas y no se puede ver pues aquí lo tenéis así es como se ve esta cámara sí es un gran desembolso pero yo creo que la calidad de imagen lo vale sobre todo para ahora que me voy a ir a Dreamhack después cuando vaya a Barcelona a la nueva Madrid Games Week y siempre he querido tener una cámara decente para grabar vlogs que se vea bien que dé gusto verla y no como bueno como la cámara que tengo ahora que es muy manejable es muy portátil es la hostia porque la llevas en un bolsillito y que esta cosita te dé esta calidad de imagen es brutal pero nada 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 comparado con lo que estoy viendo yo aquí ahora mismo en nuestra nueva amiga la verdad es que impresionado me hallo después saldremos un ratito a la calle y veremos que tal se ve ¿no? perdonad si miro arriba es que arriba veo la pantalla pero realmente tengo que mirar aquí para miraros a los ojos y seduciros lo sé lo sé amigos míos no me lo tenéis en cuenta tengo que acostumbrarme que ahora mismo llevo un palo de 5 metros y una cámara que pesa bastante cuando antes llevaba una cámara de 50 gramos paciencia ya se ha cargado toda la batería la he tenido que cargar un ratito y me he dado cuenta de algo estaba haciendo unas pruebas de grabación y os dais cuenta de que ahí está súper oscura ahí detrás en el pasillo pues esta cámara capta la luz de donde no existe porque si yo entro aquí de repente se ilumina y no sé cómo es decir ahora mismo aquí en el pasillo se estaba viendo mejor en la cámara más iluminado que en la realidad están tocando música están con los tambores con las trompetas está pasando de todo petardos también son las fiestas de aquí y bueno pues nos están puteando un montón hay un montón de reflejos en mis gafas los veo en la pantalla de arriba pero bueno qué se lo va a hacer ahora lo que quiero hacer es pegarme una afeitada buena pegarme una ducha también y salir un poquito a la calle dar una vueltecita en el coche y comprobar en los sitios donde normalmente yo solía grabar con la otra cámara qué tal se ve con esta qué tal se oye y bueno y si ha merecido la pena la impresión de momento joder el loco del tambor de momento por todo lo que he probado hasta ahora esta cámara es increíble y estoy muy contento con la compra pero bueno yo siempre soy de los que le saca las pegas a todo y le acabaré encontrando las pegas a esto también como siempre parece que ya ha parado el loco del tambor y ahora están pasando los locos basureros y los de los aspiradores y los de la madre que los pare a todos no voy a poder estar tranquilo en toda esta semana para grabar después ahora cuando nos vayamos a dar una putecita en coche os contaré lo que me ha pasado estos dos días anteriores y por qué no he grabado y bueno estos días pues grabaré lo que buenamente pueda porque ya veis que por ruido me están puteando mucho voy a ducharme he cogido el coche y me he ido a dar una vuelta la verdad es que hace un día bastante fabuloso es un día en el que el sol no pega muy fuerte pero aún así hace calor pero no te destripa ahora mismo estoy dentro del coche con el motor apagado entonces pues si hace bastante calor pero voy a salir fuera he venido a un mirador para enseñaros las vistas para hacer un par de fotos desde aquí hay un poquito de neblina y no se ve muy muy bien al fondo pero aún así tiene unas vistas que me encantan de vez en cuando vengo aquí me pongo a mirar igual me quedo aquí media hora mirando el mar mirando los pueblos y las ciudades a lo lejos porque la verdad es que tiene unas vistas geniales de este lugar y lo disfruto muchísimo así que nada os lo voy a enseñar y espero que os guste mucho no he podido grabar el trayecto en coche he tenido un pequeño percance yo normalmente pongo en este pequeño soporte mi camarita pero claro mi camarita tiene el tamaño de su agarrador que es súper minúscula y además pesa muy pero que muy poquito y no me aguanta esta no sé de qué manera puedo poner una cámara más grande aquí sujetada en el coche tengo que investigarlo pero es que todo lo que estoy viendo de esta cámara me está encantando y desde luego que quiero poder grabar vlogs en el coche con ella también no me gustaría tener que llevar la otra para los trayectos de coche cuando esta se escuche y se ve bastante mejor ya está empezando a faltar el oxígeno aquí dentro se está empezando a calentar el coche le está pegando el sol me voy a salir fuera o me moriré muy pronto la muerte nos acecha y 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 aquí hay gente durante todo el día prácticamente gente que está aquí de vacaciones y le apetece verlo o gente como yo que lo ha visto un millón de veces y aún así sigue viniendo es un lugar muy bonito a mí me encanta y nada más i pues ya estoy en casa es una lástima que hagan tanto ruido aquí con las fiestas y que sean tan impredecibles porque igual están media hora sin hacer ruido que tres horas seguidas haciéndolo y me puteo un montón porque no puedo grabar a las horas a las que a mí me gustaría ya yo normalmente grabo en el momento del día en el que estoy más animado en el que tengo mejor estado de ánimo y cuando más me apetece y así me salen los vídeos pues de loco perdido y de expresidiario gibraltareño pero ahora mismo estoy bastante puteado porque ya os digo en cualquier momento empieza a sonar una canción a toda hostia y como no son fiestas programadas es decir no es que de 7 a 9 hay concierto no sé que no es que hay gente que tiene locales alquilados debajo de mi casa y tienen equipos de música muy tochos porque aquí a la gente en fiesta se les va la pinza completamente y alquilan o compran unos equipos de música que dan auténtico miedo y suenan y retumba es que retumba hasta mi habitación en canciones con bajo y bueno en que se traduce eso en que mejoran un vídeo o en que en una parte de un vídeo suene una canción con copyright y me la líen o es que no lo sé entonces entre eso cuando se pasean por ahí abajo con las panderetas los tambores y las trompetas y simplemente el ruido de la calle me tienen amargadísimo ni con las ventanas cerradas ni de ninguna de las maneras voy a tener que buscarme una manera de... es que estoy escuchando a la gente que como habla por la calle voy a tener que buscar una manera de insonorizar mi habitación no de que lo de dentro no suena afuera eso me da igual como si quiero molestar a todos los vecinos a la vez y poner altavoces en todas sus habitaciones sino que lo de la calle no se escucha aquí dentro porque es horrible 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 bueno era dar una vueltetita en coche os habría contado todo esto en el coche como suelo contar siempre que voy en el coche lo que pasa es que no sabía dónde meter la cámara como ya os he comentado ahora mismo la tengo puesta en un en un mini trípode aquí delante mía me gustaría que fuera más alto el trípode tengo que hacerme con un trípode más alto porque este es súper chiquitito no sé si es que no no sé cómo lo puedo enseñar y claro pues se me ve como desde abajo no se me ve en picado en general estoy muy contento con espérate lo que puedo hacer claro que mi silla puede bajar que tonto soy y ahora pues más o menos ya estamos a una altura bueno sigue estando un poquitín más alta la cámara sé que no es lo mismo ya esta cámara es muy diferente a la anterior en la cámara anterior tenía el gran angular y se veía todo mucho más pero aún así no sé para mí es que la calidad de audio y la calidad de imagen es como 100 veces mejor que la anterior y eso es lo que me vale si la portabilidad es súper roñosa en comparación a la mini camarita a ver que creo que está un poquitín tuerto el trípode esto ya son tonterías mías en el último blog en el último la vida de don tomás creo que fue os comenté que estaba dudando entre varias cámaras pues al final no me vi en ninguna de esas como podéis ver ni la alegría mini x que no sé cómo la llame en el vídeo en lumix no recuerdo pero me inventé el nombre completamente cuando no me pillé ninguna de esas al final me pillé esta la g7 x mark 2 porque estuve viendo que la g7 la g7 x aparte de que prácticamente ya no está en stock en ningún sitio porque está digamos que la ha sustituido pues tenía problemas de que se le quedaba polvo en la lente y había varios youtubers que se les había quedado polvo en la lente y se cambiaron a otra a otra cámara directamente me gustaban más había más cámaras que me gustaba pero viendo vídeos viendo a otros bloggers americanos que la tenían y después viendo un vídeo del camionero geek al final ya me decidí y la verdad es que muy pero que muy bien ya iréis viendo en futuros blogs tengo que buscarme la manera de poder ponerla en el coche eso es indispensable solucionarlo cuanto antes y si no pues hasta el momento mientras no pueda acoplarla al coche bajo ningún concepto pues llevaré las dos está para cuando tenga que grabar otros planos y está también además de esta cámara también me va a permitir poder hacer fotos poder hacer timelapse que antes no he podido resistirme y habéis visto un timelapse de mientras me afeitaba no sé cosas que se me ocurren pues ahí lo tenéis en el vídeo blog pasado también dije que iba a subir tres vídeos cada día y bla 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 siempre que digo algo se me hace imposible hacerlo o sea no sé es una especie de maldición de que cuando don tomás dice algo públicamente siempre hace absolutamente todo lo contrario en estos últimos dos días he estado bastante malo el último día que subí vídeo estaba grabando el vídeo del pícaro y lo tuve que dejar y al final del vídeo el pícaro se ve porque estaba muy mareado he pasado unos días muy raros de estos mareos de verano no sé cómo explicarme simplemente estoy como muy mareado cuando estoy sentado de pie pero cuando estoy tumbado estoy bien y tengo un calor pero al sudar tengo frío no sé una cosa muy rara pero la verdad es que me encontraba muy mal y a medida que iba grabando el último vídeo que grabé si estaba yo ahí como joder me voy mareando me voy mareando me voy mareando y al final dije lo paro tío porque me quiero tumbar ya porque sé que al tumbarme se va a ir pasando después me puse un poquito mejor hice un directo por la noche y ayer bueno ayer volvieron mis padres tuve un rato con ellos así que en conclusión es eso tengo una nueva cámara para los blogs espero que os guste la calidad que tiene he tenido que aprender a utilizar el sony vegas porque es la única manera que tengo de renderizar en 60 fps actualmente a ver si me manejo también con el premiere y decido cuál de los dos utilizar y algunos de vosotros tenéis experiencia en esos dos programas pues me decís yo los probé hace años en sus versiones anteriores y no sé cómo en las versiones actuales cómo trabajarán ni cómo han evolucionado yo me desentendí de todo eso yo siempre editado con camtasia que es súper simple y súper rápido y da una calidad aceptable y con eso veis todos mis vídeos triste pero cierto no no se le puede hacer más así que ahora que de momento parece que está todo calladito cruzaremos los dedos y tocaremos madera voy a intentar grabar algún vídeo y espero que no me interrumpan si después de esto no veis ningún vídeo más es que me han jodido la tarde y si después de esto hay más vídeos pues espero que los disfrutéis y los améis muchísimo y nada más muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final espero que hayas disfrutado un montonazo dale un like enorme si te ha gustado y nos vemos hasta la próxima suscríbete o muere